Tengo que cantar y tocar también. La música es, no solo está en mí, es lo que soy. Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra. El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón. Nunca has sentido que hay una canción en el aire y solamente toca para ti. Cerca está el amor, ya se siente su encanto. Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. No pierdas la fe, hermana. Ay, pero padre, él nunca me escuchará. Él escuchará, con música. Una canción, una canción, llega hasta el corazón. Nunca subestimes el poder de la música. Pero mi padre nunca otorgará su permiso. Yo no voy a pedir permiso. Cuando llega tu momento no puedes dejar que se vaya. Tienes que vivirlo. Señor de la cruz, ¿qué se requirió para que usted viviera su momento? Tuve que tener fe en mi sueño. Nadie vendría a entregármelo. Dependía de mí alcanzar ese sueño. Capturarlo. Y ver que se cumpliera. Y ver que se me diga ahorita para que usted se viera. Porque se viera. Y con Yamaha. Estaba nos muestra. Él no lo ha dicho. Y conWilliputas No料 va a darle al Maisie... Del